hola que tal amigos el día de hoy les traigo este unboxing viene siendo pues un tripode un tripié para nuestro smartphone este o para alguna tablet o cámara aquí lo podemos ver para cámara para smartphone es un tripode es un spider tripod más que nada pues es flexible que dice flexible tripode y pues vamos a abrirlo a ver qué tal qué tal este pues esta bueno esta es la la base para nuestro cuando este es el adaptador para el celular aquí tiene nuestro hacer sin foca aquí tiene nuestro pues tuerca o puede ser rosca para para colocarlo en diferentes pues tipo de tripié o tripodes este bueno este es el que vamos a colocar en celular un poco difícil hacerlo con una sola mano aquí vemos el que ya es nuestro este es nuestro tripode aquí en la rosca pueden ver lo malo bueno no bueno sí pues una desventaja el tornillo que tiene aquí este tornillo es de plástico no es de aluminio como acostumbran tenerlo pues casi toda la mayoría de los tripodes y por último tenemos una bolsa yo creo que viene a este pues es todo lo que viene en nuestro 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 estuche este es el tipo de como pueden ver es flexible este se ajusta según este pues nuestro lo que requeramos verdad el ángulo si la superficie está inclinada pues ajustamos un poco más esto podemos levantar si la superficie está inclinada hacia abajo levantamos más este lado y bajamos más estos lados por ejemplo bajamos y si queremos hacerlo recto pues lo volvemos a enderezar y pues esto se va a controlar nada no es cierto esto se va a pues este a enderezar esto es esponja realmente la función del tripode el material flexible es adentro es sólo un tubito esto es un recubrimiento para pues protegerlo esto es este esponja aquí tenemos nuestro pues esto podría ser el opresor se gira aquí vemos que tiene un tornillito se gira para generar este presión 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 en que en esta bolita que está aquí adentro que es la que mueve las posiciones de la cámara o nuestro celular vamos a ver cómo se hace esta función nosotros vamos a aflojar aquí lo aflojamos y esto tiene movilidad como pueden ver lo movemos y se va vamos a ponerlo en una posición que que sea algo correcto creo que queda un poco cierto ok, bueno vamos a apretarlo para poner el clip que va a detener nuestro smartphone ok, lo apretamos ya está otra vez puesta bueno, esta rosca no enfoca muy bien la cámara ok, bueno, esta rosca se pone aquí ya que esté puesta aquí lo vamos a girar vean cómo lo hacemos va a girar y va a ir subiendo pues este tornillo y este dirlo como pueden ver aquí ya está no, no está jajaja ok, ya que ya vi el virlo realmente este solo es para apretarlo este es el que vamos a girar podemos ver aquí pues lo giramos y esto es lo que va a hacer el funcionamiento de ajustar ahora sí para que quede ajustado ya tiene una posición ya tiene una posición de tipiér este vamos a ajustar este este virlo de abajo este lo vamos a apretar y se va a apretar aquí es como un apresor para que nuestro smartphone pues quede ajustado bueno esto este esta piecita de aquí se desliza hacia arriba pueden ver esto se desliza hacia arriba para poner nuestro smartphone aquí dentro y que esta goma lo lo presione para que no salga bueno vamos a ver esto que tal funciona nuestro tripode la verdad a mi me parece muy útil este porque pues no hay muchos accesorios para nuestro con nuestros celulares bueno esto se hace así a ver voy a tener que poner el celular este de la cámara en una base y les mostraré como se hace el uso de de este tipo aquí mero bueno este es el tripode exactamente vamos a acomodarlo un poquito más ahí está nuestro smartphone con la opción de cámara va a entrar aquí aquí es como pueden ver pues aquí es donde está nuestro y no cubre osea no cubre pues la cámara ok bueno aquí les mencionaba esta función esta función de de aflojar pues la posición de bueno el opresor que para poder girar nuestro teléfono por ejemplo si nuestro tripode tiene un ángulo así osea las dos patitas hacia atrás y uno recto para que no se lo lleve el peso solamente lo vamos a guiar hacia hacia donde necesitamos este necesitamos este nuestro pues si regular el espacio balancearlo bueno y luego apretamos es todo lo que hacemos bueno la verdad a mi me parece muy útil este tipo de pues ahora sí que tripode porque así podemos poner nuestra sola en diferentes ángulos y pues tomar alguna foto por ejemplo queremos tomarnos una foto nosotros solos no hay quien no hay quien este pues nos tome la foto y pues utilizamos nuestro tripode este tripode y por ejemplo dejamos grabando un video para grabar un blog o algo pues podemos nos puede ser útil este este tripode igual es como les comento esta pieza esta piecita que sostiene el teléfono se quita y se puede adaptar en otro tipo de tripode ya sea un tripode alto un tripode un tripode de los que son adhesivos a los vidrios como los de la gopro todo eso pues hay unos que si se pueden adaptar a este tipo de pues de clip bueno este realmente pues creo que eso es todo el video es todo lo que yo puedo explicarles sobre estos tripodes el costo de él en la plaza de la tecnología bueno aquí en Coahuila lo conseguí en 100 pesos 100 pesos el tripode y la verdad pues creo que si cumple su función eh y bueno tiene un buen decorado tiene su esponja tiene su su ajustador tiene su clip para celular se desmonta se puede poner otro tipo de podemos poner una cámara digital en este tripode también es igual compatible este bueno yo los veo a la próxima bye